A pesar de que el nuevo ayuntamiento no tiene línea telefónica en internet, se cambiará la oficina de turismo de solidaridad al semi-construido ayuntamiento de solidaridad, aun cuando es una necesidad que el turismo tenga una oficina cercana a las primeras calles del plano de Playa del Carmen. Aun así, se irá también al nuevo ayuntamiento, el cual no se integra totalmente y la última vez que lo visitamos en el registro civil ni siquiera contaba con personal para atendernos. La directora de turismo comentó que como se mueven al nuevo ayuntamiento, se habilitará una oficina puente en la carretera federal y constituyentes. Por el momento estaremos ahí todavía varios meses, la idea efectivamente es que se mueva, que la oficina nos vayamos todos al nuevo palacio municipal, pero estamos a través de los módulos reforzándolos y vamos a tener una caseta justamente de turismo que está a la entrada entre la constituyentes y la carretera federal, que esa va a ser digamos que va a ser una oficina, no tanto como un módulo sino una oficina satélite, por llamarlo así, de nuestras oficinas centrales. Perfecto. También comentó que no se tiene otra agenda cultural turística para el 15 de septiembre, más la que se llevará a cabo en la plaza 28 de julio. Solamente la Alicia Villarreal que va a venir y pues prácticamente lo que es lo del grito el 15. En el, en todo en el ayuntamiento. Todo en el ayuntamiento. Para Notivision, Perla Martínez. Perla Martínez.